¡Aquí está! ¡Aquí está! 20 porque ganó que va a parar. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nos llevaron unos genátidos claveando desde nuestro GPS hace 5.000 años no ven, papá, pero la otra. ¿Eh? ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Lo das! ¡Gracias! ¡Denante! ¡Gracias! ¡A la parada! ¡Vamos! 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 ¡Aguas! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está todo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.